Mientras sigas asistida en tu pena Mientras sigas presas en tu condena Cuando crees que Dios vive en tu nombre Cuando esperas que ya nada te asombre Cuantos años bajo tu vez es sombra Que yo quiero que te asombre de ese alma Ya no le pierdas tu mirada de frente Y la suma pelea con la fuerte Siempre existe un perdedor Que ganaba sus batallas Siempre existe un ganador Que perdía sus cristalones Siempre existe un perdedor Que ganaba sus aplastos Siempre existe un ganador Aunque de ese ser asalto Alguien dice que hay más de los dos veis Alguien dice que hay más de los dos veis Una lucha por ganar tu respeto Y a la noche en el canto de la esponja No te olvides de tu cabeza ni nada Siempre fuiste un cerrerón Que ganaba su batalla Siempre fuiste un ganador Que pedía su disparón Siempre fuiste un cerrerón Que ganaba sus afaltos Siempre fuiste un ganador Aunque vetece el asfaltón Aunque vetece el asfaltón